La nueva refinería Talara se encuentra en el tramo final de su construcción. Con miras a iniciar sus operaciones en el último trimestre del próximo año y bajo estrictos protocolos de prevención y control del COVID-19, se iniciarán los trabajos de prueba. Considerando que la incorporación del personal contratado es gradual, las empresas contratistas y subcontratistas realizan convocatorias del personal en línea a lo establecido en el Plan de Relaciones Comunitarias del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, priorizando la contratación de mano de obra local. Todas las refinerías del mundo están produciendo combustibles con menos contenido de azufre y en nuestro país estamos trabajando en la producción de 95.000 barriles diarios de combustibles limpios y amigables con el ambiente. Con la nueva refinería Talara, el Perú estará a la par con las refinerías del mundo, gracias a la instalación de 16 nuevas unidades de proceso de última tecnología. Así se construye la nueva refinería Talara. PetroPerú, la energía que nos mueve hoy y siempre.